¿Qué es la política de derechos humanos de Repsol? La política de derechos humanos de Repsol representa el compromiso de la compañía en respetar los derechos humanos en todas las actividades que realizamos. Desde que la publicamos por primera vez en el año 2008, la hemos revisado y actualizado un número de veces. La idea es siempre seguir mejorando y alineándonos con los principios rectores de Naciones Unidas en esta materia. ¿Por qué ahora revisamos y actualizamos de nuevo la política? En primer lugar, porque en los últimos años hemos mejorado y hemos mejorado mucho y queremos hacer visibles esas mejoras en esta revisión de la política. Por otro lado, también queremos responder a las demandas, los requerimientos de nuestro grupo de interés en esta materia. Aquí opinan y demandan desde nuestros accionistas, el regulador, las comunidades con las que trabajamos, etc. Y por lo tanto, queremos incorporar también esas demandas, esos requerimientos, cuando pensamos que son razonables a la política que estamos ahora actualizando. Vivimos momentos de cambio, de transformación, lo que llamamos la transición energética. Existe una relación muy directa y muy íntima entre transición energética y derechos humanos. Estamos hablando de una transición que tiene que ser justa para todos, de forma que todas las personas en todo el mundo puedan satisfacer sus necesidades de energía de una manera descarbonizada, porque tenemos que resolver el problema del cambio climático, pero también energía segura y energía asequible para todos. Y esto solo se puede conseguir mediante también una incorporación de estos principios de transición justa a la política de derechos humanos. El Comité Ejecutivo está comprometido con esta política y con esta revisión lo que queremos es seguir avanzando y seguir siendo avanzados en el sector en materia de protección de los derechos humanos en todas las actividades que realizamos.